Carta 311 A los señores defensores del pueblo y gobierno de Siena En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María, carísimos hermanos en Cristo, el dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de ver brillar en vosotros la margarita de la santa justicia, para que con ella deis a cada uno lo que se debe. ¿A quién somos deudores? A Dios, a la santa iglesia, al prójimo y a nosotros mismos por mandamiento divino. Veamos qué deuda es esta. Es un hecho que la tenemos a causa del amor, la gloria y la alabanza a su nombre. Nos ha dado amor porque nos amó antes de que existiésemos, y la honra al quitarnos el pochorno en que caímos por el pecado de Adán. Lo hizo por la sangre de su Hijo. Por esta recibimos el fruto de la gracia. Nos fue de gran provecho, el mayor que podríamos recibir, porque nos libró de la muerte y nos dio la vida. Por tanto, a Él debemos dar honor y amor. A Él no podemos serle de utilidad, y por eso debemos serlo el prójimo, socorriéndole según nuestras posibilidades, pagándole la deuda de la dirección, como se nos ha mandado por la verdad eterna y suprema al decir, ama a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. A nosotros nos debemos odio y aburrecimiento al vicio y a los propios sentidos, que son su causa. Debemos amar las virtudes en nosotros con afectuoso amor por razón de Dios. Parece, sin embargo, que hacemos lo contrario, como ladrones y malvados deudores, que despojando a los demás con gran injusticia, a saber, del honor y amor que debemos dar a Dios y al prójimo, nos lo damos a nosotros. Nos damos el honor como soberbios, buscando cargos, delicias y grandezas en el mundo con ofensa a Dios, atribuyendo y juzgando que se debe a nuestro saber y tener lo que nosotros poseemos. Como ignorantes, hacemos afrenta a Dios. A nosotros nos damos el honor y a Él el odio. No es un amor racional, sino sensitivo. Cuando buscamos los deleites y placeres humanos, a Él le damos el hedor y a nosotros los perfumes. Como ciegos, no vemos el daño, la pestilencia y el cascajo de nuestras infidelidades, que caen sobre nosotros, porque a Él no le molesta nuestro mal, ni nuestro bien le es útil, por no necesitar de nosotros, y sí nosotros de Él. Al prójimo le damos rencor y odio consintiendo muchas injurias. Así, si se trata de un señor, no da la razón ni hace justicia al prójimo, si no es por propia utilidad, por agradar a las criaturas o a sí mismo. No lo hace a la luz de la razón, ni le importa quitarle el honor, la fama, los bienes temporales y hasta la vida. Gobierna tan injustamente a sus súbditos como si sobre él no estuviera el señor. No piensa que la vara del juez le pueda dar a él lo que él le da a los demás. Segado por el amor propio, no tiende al bien común, sino al suyo. Estos no pagan a la Santa Iglesia, ni al vicario de Cristo, el cuarto de vida. ¿Qué deuda debemos pagar? La debida reverencia y el amor de hijos. Debemos socorrer al Padre en tiempos de necesidad, no sólo de palabra, sino como verdaderos hijos, tomando como nuestra la injuria que a él se hace y dedicándonos a arrojar en lo posible de su presencia a sus enemigos. Los enemigos hacen lo contrario. Con una falsa excusa dicen, son tantos los defectos de los ministros de la Iglesia que no recibimos de ellos sino mal. Si fuesen como deben, se preocuparían de lo espiritual y no de lo temporal. Así, como ingratos y no queriendo enterarse, no les reverencian ni ayudan. Y muchas veces, como personas cegadas por el amor propio, desaniman a los que quisieran hacerlo con reverencia. No vemos que nuestra argumentación sea falsa, porque en cualquier caso, sea bueno o malo el ministro, no debemos retraernos de darle lo que debemos, ya que la reverencia no se le presta a él como persona, sino a la sangre de Cristo y a la autoridad que Dios le ha dado sobre nosotros. Su autoridad y dignidad no disminuyen por los defectos que tenga. No disminuye su autoridad en el ministerio, ni es de menos poder y eficacia, y por ello no debe venguar ni la reverencia ni la obediencia, porque nos hallaríamos en estado de condenación. Ni por ello se les debe dejar de socorrer, porque haciéndolo nos socorremos a nosotros mismos. Como sus pecados no suprimen la necesidad de él que tenemos, de ahí que debamos ser agradecidos, haciendo cuanto se pueda por el bien de la iglesia y por el amor a las llaves que Dios les ha dado. Si con el que es malo y pecador debemos portarnos de esa manera, ¿qué debemos hacer con el que Dios nos ha dado, que es un hombre justo, virtuoso y temeroso de Dios, con santa y recta intención, más que desde hace mucho tiempo ha tenido la iglesia de Dios? Hablo del Papa Urbano VI, que es verdadero Papa y sumo pontífice, a pesar de quien diga lo contrario. Es de justicia, por tanto, tenerle en reverencia, obedecer a su santidad y socorrerle en lo posible, tanto por la autoridad que tiene, como por la justicia y por su vida, porque nos reparte las gracias espirituales para la salvación y vida de nuestras almas, por la benevolencia y por el amor especial que ha mostrado y muestra con nosotros como a verdaderos hijos y por el daño de Dios y de las criaturas que se nos puede seguir de no hacerlo. En cuanto a Dios, esperando el castigo por la ingratitud que manifestamos con la Santa Iglesia y con su vicario, con razón despertaría a Él nuestra miseria e ignorancia, pues actuamos claramente como mercenarios, porque todo lo que reciben les parece se les debe y porque con los pecados de los demás quieren encubrir los suyos. Sin embargo, así aparecen más por mostrar tanta ingratitud. Podemos también recibir castigo de las criaturas porque no pensamos en el tiempo de la venida del Señor. Mejor nos es, pues, estar unidos con nuestro Padre y Madre, o sea, Urbano Sexto y la Santa Iglesia, que con tiranos. Preferible es que nos apoyemos en la columna firme, sacudida por muchas persecuciones, pero no rota, que en la paja, pues ésta estamos seguros de que fallará y cualquier pequeño viento la echará por tierra. Abrir un poco los ojos y considerar los inconvenientes que puedan seguirse de hacer como que no vemos la necesidad del Padre y que no humillemos y despreciemos a sus enemigos, que son los vuestros. Porque ya no podéis decir que os pide ayuda para recobrar los bienes temporales de la Iglesia que se han perdido, sino para nuestra fe, para confundir la mentira y ensalzar la verdad, para arrancar las almas de las manos de los demonios y para que nuestra fe no sea contaminada por las manos de los malvados. Ved pues que, en todo caso, estáis obligados a cumplir con vuestro deber con la Iglesia y con vuestro Padre. Estoy segura de que, si la margarita de la justicia brilla en vuestros pechos, la justicia no existe sin gratitud, daréis a Dios, Cristo en la tierra, al prójimo y a vosotros mismos lo que es de obligación. Así, se multiplicarán las gracias espirituales y temporales, conservaréis la paz, quietud y vuestro estado, y de otro modo no, sino que seréis privados de los bienes del cielo y de la tierra. Por eso dije que deseaba ver brillar en vosotros la margarita de la santa justicia. No os digo más, permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Por amor a Cristo crucificado, os ruego que no deis a Cristo en la tierra solo palabras, sino hechos. Dadselos de lo que Él os ha dado. Tened en cuenta que nos ha dado la absolución y la benevolencia, más bien por la de Dios y la suya que por merecerla. Talamone no cayó en manos de los de Pisa. Ahora parece que queréis tratarle con mucha ingratitud como se hace con los niños. Os aseguro que Él no nota como hombre de vista más larga de lo que pensáis. Tiene en su corazón a los hijos legítimos y no a los ilegítimos y que ha llegado el momento de demostraros que se ha dado cuenta. No obréis más así por amor a Dios. Tratadlo como a vicario del Papa, como a padre vuestro querido, esforzándoos sin demora en obrar según os sea posible. Jesús dulce, Jesús amor.